ABI AYALA Televisión presenta Esta podría haber sido una historia de amor entre él y ella Pero Diana Kenia siempre se había sentido mujer dentro del cuerpo de un hombre En cambio él, era una bestia en el cuerpo de un hombre Durante el tiempo que duró el enamoramiento, nada hacía sospechar a Diana que estaba durmiendo con el enemigo Mientras ella soñaba en un futuro juntos, desafiando los convencionalismos sociales y las murmuraciones de la gente Él estaba despierto, calivando en silencio un plan macabro que terminaría con un espantoso crimen Por favor, no seas malo, solo queríamos hacer crecer este negocio, eso es todo La noche de abril del año 2016 El amor de su vida reveló su verdadera cara No me toques, no me toques, cosa rara Anda pues, anda a su auto No, Alex, por favor, no te enojes Esa noche Diana fue víctima de un cruel asesinato en manos de su propia pareja No fue suficiente adastrarla de los cabezos Atarla de pies y manos Su, hasta hace algunas horas, amante y compañero Ahora se ha convertido en su verdugo ¡Dime! Apagó varios cigarrillos en su cuerpo Los gritos de súplica y perdón por ser una mujer transexual fueron ahogados por la noche Al amanecer del primero de abril del 2016, el asesino huye con rumbo desconocido Después de más de un año Es condenado a la pena Max 30 años tras las rejas en la cárcel de Palmazola de la ciudad de Santa Cruz Esta sentencia de la justicia boliviana por el delito de asesinato a una mujer transexual Es sui generis en nuestro país ¿Quieres saber por qué? El año 1991 En la zona boliviana de la ciudad más joven de Bolivia El Alto Nace una mujer en el cuerpo de un hombre José María Los años 90 La ciudad del Alto vivió una de sus peores crisis Por el crecimiento poblacional migrante Y la falta de oportunidades Los papás de José María Se vieron obligados a buscar mejores días Inmigraron al sur del país Hasta Ayacuila Frontera con la Argentina Allá vivieron 15 años Sin embargo La crisis del país vecino Significó el retorno a su ciudad natal El Alto José María ya tenía 12 años de edad Y continuó sus estudios en el colegio chuquiago de la zona de Santa Rosa Esto es cuando él estaba en colegio todavía Esto es antes del cuartel Antes del cuartel En esta fotografía retratada del 12 de abril del año 2007 Se observa un joven que lleva en el alma mucha ilusión Posa para la foto sujetando una pelota Había alcanzado el título de Mister El muchacho más simpático de su colegio Sí, de Mister salió Y la chica también Por parte de los varones Salió el de Mister Y la chica también Él era bien, le digo, amigable Participaba en todo Dicen que en los cuarteles se forjan los hombres Antes de cumplir su bachillerato José María decidió servir a la patria un año completo en el departamento de PAN En la Armada Boliviana En el primer escalón del año 2010 Me dijo a mí, papá me voy al cuartel A su mamá no le dijo A mí me dijo Ya hijito, vas a ir al cuartel Al cuartel se va como hombrecito No sabemos Si en la maraña de los cuerpos uniformados En la fricción de las armas En la mirada firme masculina Germinaba en él La idea de convertirse en Dayana Kenia Pasaron los años Y la danza se convierte en una ventana Para experimentar la libertad Si Dayana ya ocupaba un espacio En la mente de José María No es casual Al participar en un concurso de su colegio José María opta por bailar Cuyahua disfrazado de huapú Cuyahua Él era huapú Él era como guía O sea, le gustaba así a bailar Hasta ese capu que le llaman Lo hacía bailar bien lindo La vestimenta del huapú Fue recuperado el año 2000 Por la familia Galán Con un toque sensual Para visibilizar al colectivo LGTBI Es muy probable Que la mente de aquel cuerpo varonil Orquestaba una fiesta Para la libertad de su deseo femenino Después de todo eso Ha participado aquí Para el Rey Pepino A mí me ha hecho trabajar Su pepino Me ha hecho pintar En toda forma Su mamá ha ido aquí A apoyarle Porque él no tenía basa Porque los otros van No vense de presentación Con sus comparsas Él nomás iba con sus amigos Iba de basa Y ganó Dos años Se presume que detrás Del disfraz y la música Dayana gozaba De la máxima libertad Por ser aceptada Ante la población Pero eso no sucedía Cuando José María Vestía común A los ojos de la gente Aunque Dayana ya era visible En la mirada Habían dos vidas En un mismo ser Ante su familia Y sus amigos La identidad masculina Funcionaba como una máscara Para desarrollar Su verdadera identidad Pero no todo era baile Y fiesta Este documento Muestra que José María O Dayana Keny Intentó profesionalizarse En la policía boliviana Pero curiosamente La inhabilitan Por no saber dibujar Por un dibujito No le han aceptado Dice Y ya bueno Se vino Tenía que adentrar Sabía dibujar No bien Pero sabía Pero Dije que es No sé Muñecas En serio Nomás adentran Dijo Alguna parte de la sociedad boliviana No contempla el día a día La tolerancia El amor por el otro Y como consecuencia De sus actos No supieron darle Una oportunidad de vida Dayana sufrió En las calles El clasismo El racismo Y el desempleo Vivió en carne propia La exclusión Como muchos jóvenes Que por su orientación sexual Luchan contra la sociedad machista Dayana O José María Buscó ganarse la vida En la informalidad Y no renunció A su deseo Que le acepten Con expresiones femeninas Y comenzó a experimentar El travestismo En lugares subterráneos De la ciudad Para ocultarse De su familia Entonces En la vestimenta No tenía problemas En su forma De arreglarse De peinarse Incluso En ciertos ademanes Ella no tenía problemas Ella era muy suelta En ese aspecto Te reitero otra vez En lo que sí tenía problemas Era en cómo Te increpa la sociedad En la calle En cualquier espacio Desde ciertas miradas Algún insulto Algún tipo de piropo Morboso Etcétera Eso es lo que le preocupaba a ella Afecto Cariño E incluso Las punzadas emocionales En el corazón Motivó a Dayana Kenia A continuar En la clandestinidad E incluso A descubrir Su verdadera identidad Transexual Con la primera cirugía En su rostro A pesar que su hermano mayor Sabía de sus cambios Emocionales Y físicos La protege En su otra vida Sin embargo Dayana se impuso Contra José María Y el año 2013 Decide abandonar A su familia Y migrar A otra ciudad De Bolivia Donde la acepten Como una mujer Auténtica Si me han expulsado Del Beni Mi familia Pues tengo que venirme Aquí a La Paz ¿No? Y si tengo conocidos En La Paz O en Santa Cruz O en Tarija O en Cochabamba Pues me voy a ir a Chile Me voy a ir a la Argentina Para el especialista Gonzalo Huanc El ser humano Rechaza lo desconocido Por falta de información Aunque en estos casos Lo más importante Es el apoyo Del núcleo familiar Si mi familia Me es de chaza Estoy perdido Y no solamente Sea varón o mujer Y peor Si he decidido Cambiar de sexo Siento que No es mi sexo De preferencia Un estudiante Si uno lo va Y recibe una nota De aplazo Y la familia Castiga Ese estudiante Tal vez se aplace Más seguido Porque no he sido comprendido La familia De José María Desconocía Que en la clandestinidad Existía Dayana Por eso tal vez La mujer ilusionada En el cuerpo del hombre Decidió refugiarse Y probar suerte En la Villa Primero de Mayo De la ciudad de Santa Cruz ¿Por qué se va a Santa Cruz? Quería sacarnos adelante Porque usted sabe Que aquí Trabajamos Es para comer No hay para otras cosas más Apenas nos alcanza Para los Digamos Para los materiales Escolar Para los zapatos No hay sustancia Él ha ido Con ese pensamiento ¿Por qué eligió Alojarse En la Villa Primero de Mayo Y no en el primer Anillo De la ciudad De Santa Cruz? Ella no está Para responder Pero quizás Suponía Que en el corazón De la ciudad Capital Del motor Económico Del país También sufriría El rechazo Y la discriminación Como en su tierra De origen No te olvides Somos de Bolivia De todas maneras La decisión Estaba tomada Llegó a la Villa Primero de Mayo Este distrito Aglutina En su mayoría Migrantes Del occidente Del país E indígenas Del propio Departamento De Santa Cruz El motor Económico De este barrio Funciona Con microimpresos Talleres Negocios Familiares Como snacks Restaurantes Chicherías Y las famosas Rocones En esta marraña Económica Y migratoria Diana Kenya Comenzó a construir Su castillo Sensacional Como todo inicio No fue fácil La perseguía La desilusión La pena Por dejar A su familia La sombra De la mala suerte La sigue Y sufre Su primer rol En la oscuridad Del infortunio Nace la solidaridad De las amigas De ahí en adelante Diana Kenya Reluce las habilidades De la migrante Alteña En tierras tropicales Trabaja En una rocola No deja pasar Mucho tiempo Alquila un local Para instalar Su propia rocola Que la llama Sensacional Ubicada en la esquina De la avenida 16 de julio Y libertadores De la villa Primero de mayo De Santa Cruz Los datos Que me daban De ella Es que Diana Era trabajadora Más que dar datos De que era alegre Buena persona Etcétera Era trabajadora Se dedicaba A su local A su rocola Entonces eso También es un dato Importante para nosotros Porque realmente Le está dando importancia A la fuente De sus ingresos Floreció la fortuna Económica En su rocola Sensacional Enviaba dinero A su familia Que había dejado En la ciudad Del arte La sonrisa natural De la mujer Relució Entre las amistades Sinceras Que le aceptaban Como ella Había luchado Tanto Por ejemplo Aquí en el barrio Ella ha sido Aceptada Bien respetada No hubo Este margen De que Ay porque Él Es transensual No No nos aceptamos No había No ha habido Ese rechazo A ella Diana Que Aún no disfrutaba A su plenitud El paraíso Que comenzó A florecer Aún vivía Con una doble Personalidad Cuando visitaba A su familia En la ciudad Del arte Diana Se ocultaba En una chaqueta Negra Y un pantalón Jeans El cabello largo No la delataba Aquí está Él Este es Él Donde nada Nada Siempre hemos Divido De que Como sea Él Aquí también Solamente Tenía su cabello Largo Aquí está Igual Con sus amigas Y aquí está Él Su visita A la ciudad Del alto Tenía una segunda Intención Una operación Estética Y consultar A su amiga Transexual Sobre los riesgos Y costos Económicos Para someterse A más cirugías Que a molde Su cuerpo Los costos Son muy importantes De las cirugías Que generalmente Son elevados ¿Qué? ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto ya tenía ahorrado? ¿Cuánto dinero Tenía que Seguir generando? A Diana Yo la vi Y pues en ese entonces Todavía con Con esa cierta actitud Timorata De mostrarse Ante el público Con una modificación Corporal Es lo más lindo Para nosotros Mujeres transexuales Decirle al mundo Soy mujer En Santa Cruz Diana Kenny No podía negar La evidencia De la felicidad En su sonrisa femenina Recibía piropos Y halagos De algunos vecinos E incluso En su cuenta De Facebook Eres una mujer Mujer muy linda Bebé Gracias hermosa Por aceptarme Hola Eres hermosa ¿Lo sabías? Un beso Te cuidas Entre sus admiradores Apareció un tal Alex Vilca Quien flechó fugaz E intensamente El corazón De la joven Transexual ¿Cómo era? ¿Qué te decía De sus sueños De ser amada De encontrar un amor? En realidad Solo me comentaba Que tenía pareja ¿No te contaba Emocionada? Nunca hemos hablado De cuestiones Tan íntimas Y privadas Como ser Como ser Como amamos Como sentimos No No llegamos a ese punto Porque a veces Entre personas trans Sabemos Cómo pasamos En estas cosas Entonces a veces Preferimos evitar Hablar de estas cosas Esta composición musical Del occidente No dejaba de sonar En la mente de Daya Tal vez porque En cada frase Sentía Una sensación Extraordinaria Por la droga Del amor De Alex Bill Eres mi complemento Eres a quien buscaba Eres mi complemento Eres parte de mi ser Llena de energía Y con una percepción Magnífica De la vida Diana lleva A Alex A vivir con ella Y le da trabajo En su rocola Sensacional Ilusionada Cobija en su casa Y en su negocio A una supuesta Hermana De su novia Y cree que puede ser Aceptada En la familia De Alex Bill Ya me están incluyendo En la familia Ya poco a poco Me van a llegar A querer Y uno empieza A ilusionarse Y eso fue lo que hicieron Con Diana Le dijo Mi hermana Diana dijo No Están viniendo ya Voy a trabajar Con mi cuñada Poco a poco La voy a conocer A la madre Y soñó Diana Soñó con un hogar Soñó verse feliz Ante la manipulación Del novio Y la supuesta Hermana Aparece El hombre Violento Y celoso Que repetía Su conducta En el negocio De Diana La noche Y la madrugada Del primero de abril Del año 2016 La música En la rocola De Diana Sonó a todo volumen No faltó alcohol Tampoco las amistades Las horas fueron pasadas La pareja Se iba quedando sola Y comienza El calvario Para Diana Que sin ninguna compasión Estorturada Golpeada Humillada Y finalmente Asesinada Y estaba la señora Trifonia Una pastillera Y cuando vio Que este joven La agarró Del cuello A Diana Para que duerma Como que la desmayó Y la señora Trifonia Se asustó Y dijo Me voy A abrirme la rocola Y ella no tomó Y se fue A lo que le escuchaba Parece que le preguntaba Dónde estaba El dinero Y después La cómplice La señorita Graciela Dice Escuché soñar Con romper una botella Y soñar Sonar Como cortar un cartón Y a Diana No habló Ella no quería hablar Dónde estaba su dinero Porque ¿Por qué más Lo pueden torturar Hacerle tanta tortura? Esto pasó Entre las Dos a tres De la mañana Amaneció Todo eso Yo llegué De mi cuarto Y bueno Ya vi la noticia Dayana está muerta La señora Trifonia La pastillera Va Y dice Yo le he dejado Mi material de venta Acá ¿Qué podemos hacer? Llaman por teléfono A su número De Dayana Y les contesta Alex Y le dice ¿Qué es? Es que quiero recoger Mis cosas No, Dayana Está ahí durmiendo Pero estoy en el cuarto Fueron al cuarto Que vive en el plan 3000 Y lo único Que encontraron Las llaves Y todo el cuarto Revuelto Y al agarrar Las llaves Dijeron Vamos a la licorería Fueron a la rocola Abrieron Y se encuentran Con manchas de sangre Y ya lo iban a cerrar Cuando la otra vecina Le dice Pero ¿Qué hace esa heladera Tapando la El baño? Eso dice Yo Que soy Mido 1,85 Soy robusto Esa conservadora Esa heladera No lo pude alzar solo Y bueno Y como ellos no querían entrar Yo agarré lo abripe Lo agarramos Entre dos Lo hemos movido El bule Porque estaba llenita De cerveza todavía Lo movimos todo eso Y ahí ya lo vi Yo ya Ahí estaba Dayana Ya estaba Tirada El bule de la heladera Estaba ahí igual Junto al baño Cosa que ya no pudo salir Estaba Estaba bien amaniatada Las manos y los pies Estaba amaniatada La pobreza Los vecinos ya Alarmados Ven por ahí Que hay sangre Y está tapada Con unas brazas Desde allá De ahí bueno Agarré mi teléfono Le llamé A la FELC Sea un amigo Y al ratito Vino más incertezas Aunque el informe policial Del levantamiento Del cadáver De Dayana Kenia señala El caso fue tipificado Como homicidio Desde la primera intervención De la FELC-CB Los principales acusados Alex Vilca El novio de Dayana Y Graciela Salazar La supuesta hermana Del novio Quien en realidad Sería La novia De Alex Vilca Desde la primera acción policial Hasta el día Que se dictó Sentencia máxima De 30 años De cárcel Para Alex Vilca Autor del asesinato De Dayana La familia De la víctima Sus amigos El colectivo LGTBI Y los activistas Sufrieron un calvario Para encontrar justicia Durante un año Y siete meses La familia de Dayana De Dayana Abandonarían el caso ¿Por qué me puedo avergonzar? Si ella ha querido ser Como Dayana ¿Yo por qué podía ocultarlo? A mí no me interesan Del que dirán Nada Lo que yo quería Era lo único Que se haga justicia La tormenta No calmó Ni un instante En la peregrinación Para encontrar justicia Por el asesinato De la mujer transexual Las evidencias Para sostener El asesinato Desaparecieron Después la policía No hubo evidencias No hay el cuchillo Tramontina No hay la botella Con que le degolló No hicieron La reconstrucción De los hechos Esta fue una labor Titánica Los que nos salvaron Fueron los testigos Que fueron a declarar Que el hombre Era violento Que la manipulaba Dayana Los abogados De la defensa Del asesino En conformidad Con el primer fiscal Asignado al caso De apellido Montaño Intentaron cerrar El proceso judicial Como homicidio E ir a un juicio Abreviado Para que Alex Vilca Salga libre Ni bien cumpla La media condena Y el fiscal Montaño Dijo Doctor Yo tengo mucho trabajo Usted también Nos dejá Hagamos de este caso Yo le voy a dar 20 años de cárcel Y le dije Doctor Yo no lo O tuve mi título Por correspondencia O me lo regalaron Me costó 5 años De estudiar En la Gabriel Y este caso Es un cruel asesinato Homicidio Es cuando una persona Mata a otra Sin planificación Es decir Una persona Mata por accidente Asesinato Es premeditado Es decir La persona Piensa matar A alguien En el caso De Diana La parte civil Familiares El colectivo LGTBI La defensoría Del pueblo Argumentaron Que es un asesinato Porque Diana Y Alex Convivían Existía tortura En el hecho El móvil Del robo Comprobado Y Graciela Salazar La supuesta Hermana Del novio Era cómplice Pero la presentó Como su hermana A todo el barrio A Diana Entonces Él ya estaba Maquiavélicamente Tramando Lo que iba a hacer Donde tiene el dinero La otra también Cuidadosa Sabía donde guardar Desde la defensoría Del pueblo Se solicitó Que se tipifique Como feminicidio Con el argumento Basado En el artículo 252 Del código penal Incorporado En la ley 348 Que garantiza A las mujeres Una vida Sin violencia La ley De feminicidio La 348 Como la constitución Reconocían La identidad de género Sin la existencia De una ley De identidad de género Entonces que tenía Que llevarse Como feminicidio La asfixia Por la retardación De justicia Era insoportable Había que buscar Una salida Convertir las calles En trincheras Y gritar No a la impunidad Al crimen de hoy Nuestra estrategia Principal Fue la visibilización Ante los medios Lo hicimos Tan mediático Que cada marcha Cada plantón Estábamos ahí Exigiendo justicia Justicia La voz de la protesta Hizo eco En las instituciones Del estado Cambiaron al fiscal De caso Cambió la tipificación Del delito De homicidio Por asesinado Hasta el punto Que el principal Acusado Aceptó la culpa Así que agarré Y la verdad Con el cuchillo De cierra Le metí otro Porque ya no quería Que sufra Y la verdad Yo de miedo Agarré Y escapé El 24 de noviembre Del año 2017 El tribunal De sentencia Número 12 De Santa Cruz Sanciona Con la pena Máxima De 30 años De prisión A Alex Vilcabildoso Quien torturó Degolló Y robó A su pareja Una joven Transexual De 24 años Este hecho Es emblemático En la historia Boliviana En especial Para la comunidad LGTBI Porque de los 67 casos De crimen Contra personas Transexuales Este Es el único Con sentencia Más de un año De lucha Para que haya Una sanción Entonces Es un triunfo Pero es una muestrita Todavía Porque atrás Quedan Más de 50 casos De mujeres trans Que Están siendo Entesadas Con sus nombres De hombres Pero los asesinos Están sueltos El castigo Con la máxima pena Por el asesinato A Dayana Que Deja acciones Jurídicas Que ayudarán A determinar Que si existe Crimen de oro Y tipificarlos Con ese delito Para que en el futuro Los asesinatos O agresiones Tenga un punto Donde se pueda Agravar la pena ¿Qué es un crimen De odio? Yo creo que Mucha gente Tiene que estar Consciente de eso No es porque te odio O sea Obviamente Cuando alguien mata Mata con odio Mata con violencia Por el simple hecho Por el simple hecho De ser gay Por el simple hecho De ser lesbiana Por el simple hecho De ser trans Si la transexualidad En sí Me causa tremendo odio Como para que yo mate Alguien Esto es un crimen De odio ¿No? Entonces El crimen de odio Puede ser por sexo Por sexualidad Por orientación sexual Por identidad de género La herida Que deja la ausencia De Dayana Kenia En los seres Que la querían No cicatriza Porque en las comunidades En las calles En los hogares En la oficina En el micro Y en los poderes Del Estado Se respira A discriminación E intolerancia A este sentimiento De vida Oculto De la transexualidad Cuando asesinan A una mujer transexual Entonces nosotras Decimos Se ha cometido Un transfeminicidio Devuelvan nuestros derechos Devuelvan nuestros derechos Señor Señora No sea indiferente Señora Los derechos En la cara De la gente Ellas dicen Que batallan en silencio Para ser reconocidas Como las luchas De las mujeres mineras Liberales Campesinas Y otras Pero también está La mujer trans Estamos acá Entonces Estamos en este espacio Y ya no solo Merecemos tolerancia Merecemos respeto Para que no haya Estos asesinatos ¿Qué falta? Para eso Para que cuando tú nombras La mujer obrera La mujer campesina La mujer profesional Que las luchas Por las diversidades sexuales Las diversidades de género Son casi igual O semejantes A la lucha Por que te acepten Como mujer afro boliviana A la lucha Que te acepten Como mujer migrante Como mujer obrera Indígena Campesina Origenaria Son casi las mismas Indicaciones ¿No? Entonces Como decimos La ley es para todas La ley es igual Para todas Así tengas pollera Tengas color afro Tengas Una diferente sexualidad O un diferente género La ley es para todas Eso es lo que falta En nuestro país Que aprendamos A tolerarnos En esa diversidad El movimiento Tlgb de Bolivia En una reunión previa Con toda la diligencia De las diferentes Ellas Que nacieron en cuerpos De hombres ¿Serán aceptadas? ¿Cuánto falta? ¿O están destinadas A vivir en la clandestinidad? Dayana vivió En la clandestinidad De su familia Y falleció A un mes y medio De promulgarse La ley de identidad De gen Con esta norma Dayana Kenia Hubiera gozado El derecho pleno De su identidad De gen Que no lo vea papá En la azotea Cambiándole la ropa A las muñecas Poniéndose labial Que nadie vea Si las leyes rigen Para el orden público El orden moral No es fácil regir Mucho más Si rechazamos Lo que desconocemos En este caso El desconocimiento A la diversidad sexual Que sepan los chicos En la escuela De eso si va a venir Un extraterrestre Detrás del enemigo No sabemos sus intenciones Un transexual Es más o menos Una comparación así Es diferente Si a la población Se informa Tal vez tenga Si bien no aceptación Pero por lo menos Mayor tolerancia Mucha gente confunde Lo que es Sexo Género Y sexualidad La heterosexualidad La homosexualidad El deseo De sentir Amar Inclusive De crear Un proyecto de vida Es orientación sexual En identidad En identidad De género Tenemos Lo que es El sexo Como tal Que es Inherente al nacimiento Y tenemos Las construcciones Históricos sociales De lo que es Lo femenino Y lo masculino A propósito Del llamado De Luisa Alison Durán Travese asesinada Con 52 puñaladas La madrugada Del 6 de octubre De este año Las más de 50 Mujeres transexuales Asesinadas En nuestro país Han sido enterradas Con nombres masculinos Entendemos Por el cambio De sexo Es decir Una reasignación De sexo Nació varón Se le va a reasignar El sexo Porque no se siente varón No es varón Y está cómodo Como mujer Hace cosas de mujer Aceptarlas a ellas En la sociedad Será un debate Para las nuevas Generaciones Después de todo Hay muchas Dayanas En cuerpos de hombre Pero también Muchas bestias Acechan La tumba con justicia De Dayana Kenia Aún lleva El nombre De José María Sus padres Transmitan El cambio De nombre Para respetar El deseo De vida De Dayana Era una obra ¡Es que no es ¡Es que no es No es Hay muchas Día Opetras No es